只是 ya el más ah ah a hola de nuevo a todos soy calina rafin bienvenidos a todos volvemos hoy con una revisión de un producto que llega a un mercado que está muy saturado y en el que es difícil colarse el mercado de los bf artesanales como sabemos es un mercado que está ya muy muy saturado como decimos tiene gran cantidad de productos muchísimas alternativas donde buscar pero normalmente se mueve también en precio un poquito digamos de franja un poco elevada llegar a ese mercado e intentar destacar es complicado pero qué pasa si se baja el precio hoy vamos a ver el mkmods mk1 vamos a echar un vistazo como decimos a este mod que es de un nuevo fabricante esta marca mkmods que viene con este modelo en el que se ha enfocado en bajar el precio sobre todo cambiando algunos materiales sobre lo que estamos acostumbrados a ver en la fabricación de este tipo de mod así que no vamos a perder mucho tiempo por aquí arriba y vamos a la mesa venga os espero bueno pues aquí tenemos este nuevo mkmods mk1 como veis me ha llegado tal que así a mí me llegó hace más o menos un mes o por ahí y todavía no me llegó con la presentación final sé que lo están enviando en una cajita de cartón con una cuerdecita y una tarjetita con número de serie firma del modern esta nueva marca que entra en el mercado como decimos intentando cambiar un poco las tornas en cuanto a la fabricación con materiales de un poco menos de calidad de lo que estamos acostumbrados a ver pero también acompañado de una disminución muy importante en el precio vamos a echarle un vistazo como veis se trata de un box mode de aspecto muy clásico es un box cuadrado que no tiene mayor complicación por la parte exterior se destaca por todo este patrón de hexágono que recurre que recorre todo el cuerpo como veis por todas las partes viene con ese patrón hexagonal tiene también un pulsador que vemos aquí que también se trata de un hexágono por la parte de arriba encontramos el cabezal svf con baño de plata y por aquí atrás aquí encontramos que viene totalmente liso y con esta grabación de mk el nombre del model del fabricante también viene aquí con un hexágono grande esta parte de aquí en muy lisa muy pulida y destacar también estos cantos que vemos aquí que vienen como en ángulo que hacen que sea muy cómodo en mano y estas esquinas no se clave mucho al sostenerlo en la mano viene rebajado por todo este borde trasero en cuanto a las opciones disponibles el fabricante nos ofrece esta versión que es la 21700 al parecer también están trabajando en una versión 18650 y también tenemos la opción de elegir el color de la tapa y pulsador como veis en este caso el mod es de color gris oscuro viene como con una especie de brillantito no sé si llegaréis a verlo en la imagen pero tiene algunos brillitos y en este caso me ha venido esta tapa que es como un color piedra blanco un color mármol o similar el pulsador viene a juego pero también tenemos la opción de montar o pedirlo con esta otra tapa y este otro pulsador que haría juego digamos con el material de el cuerpo en cuanto a la fabricación se trata de una impresión 3d en abs material un poco distinto al nylon y similares que solemos ver más habitualmente como el alumide que también es un derivado del nylon el material en sí es muy grueso como veis tiene mucho grosor y la verdad es que queda muy rígido muy bien no me ha dado ningún tipo de problema en ese sentido aquí podéis ver un poquito mejor el acabado que tiene este color que es como un color como digo mármol tiene como una motita negra por digamos metidas en el material la verdad que como digo una tapa muy sólida y todo el modo en general es bastante sólido también vamos a pasar a ver la parte interior aquí vemos la parte inferior del cabezal que dispone de bloqueo aquí como veis tiene una piecita que permite interponerlo entre la platina y el cabezal para bloquearlo para que sea seguro su transporte con baterías dentro nos viene con esta botella de silicona ya muy conocida por todo es una botella que se ha utilizado mucho en otros bf artesanales una botella de silicona que tiene una buena resistencia me gusta porque tiene una dureza media más bien tirando un poquito hacia dura no es de esa blandurrilla una botella que si peca un poquito de escasa capacidad sobre todo debido a la batería que utilizamos que como hemos dicho en este caso es una 21 700 se me ha hecho un poquito escasa y quizás si hubiera habido oportunidad de meter una botella con un poquito más de capacidad lo hubiera agradecido como veis la platina se trata de cobre en este caso es otro punto en el que se ha bajado el coste del mod en vez de utilizar la platina de plata tradicional en este caso se ha recurrido al cobre aquí como veis el cobre es un material que se ensucia bastante pero también es cierto que se limpia muy muy fácil muy rápidamente antes de grabar ahora la revisión he quitado esta platina inferior y la he limpiado completamente y le he dado aquí un poquito en la zona de contacto que son las únicas zonas que hay que tener más o menos limpia y ha sido una operación de prácticamente de un minuto con un poquito de algodón mágico la he vuelto a dejar como nueva y la platina va simplemente aquí metida como veis no lleva ningún tipo de sujeción simplemente este bloque que está aquí que hace tope con la botella y también hace de guía para la platina y aquí la vemos un poquito más de cerca platina como vemos muy simple muy ancha también bastante grande y con un espesor de más o menos 0,5 milímetros de grueso aquí ya como veis le da un limpiadito antes del vídeo y como veis se queda perfectamente en una en un momento le da con un poquito de algodón mágico como digo y se ha quedado impecable aunque el cobre como sabemos un material que también se pone sucio muy rápidamente es un material que tiene quizás más mantenimiento que la plata pero como sabemos también el coste es muy inferior y es lo que hace que el mod tenga también un precio mapa aquí vemos la parte inferior del pulsador también muy clásico pulsador que simplemente presiona la platina contra el cabezal y la verdad que no tiene nada más destacable aquí vemos el tetoncito con la conexión del positivo de la batería y arriba otro tetoncito para el negativo así que vamos a volver a montarlo colocamos la platina la platina se queda aquí muy suelta y no se queda ya digamos fijada hasta que no tenemos la botella puesta y la batería colocamos también ya la botella y vamos también a poner ya la batería ya se nos quedará todo fijado en este caso vamos a utilizar una golisi que es de la de mayor tamaño por eso me gusta utilizarla en todos los vídeos y como vemos batería 21700 sin ningún tipo de problema aquí como veis sobra un poquito de espacio entre la platina y la botella y también un poquito de espacio en altura por eso digo que quizá yo hubiera optado por una opción de botella un poquito mayor para mejorar la capacidad ya que estas botellitas no suelen tener mucha capacidad alrededor del 6 mililitros y medio o por ahí andan así que nada más por aquí colocamos la tapa y ya tenemos el mod listo para funcionar vamos a colocarle este atomizador que es con el que lo estamos probando una yabusa de babjoy y creo que tal como lo tengamos aquí puesto estará listo efectivamente como veis pulsamos y funcionando así que un mod muy simple vamos arriba y sacamos unas conclusiones sobre bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este mk1 de mk mods como vemos en cuanto al concepto es un concepto que hemos visto ya mil veces mod artesanal box bf con batería 21700 algo que no es nada nuevo en el mercado lo que sí destaca en la fabricación en cuanto a los materiales al haber utilizado abs permite una impresión casera que hace que se abarate mucho el coste de la impresión con respecto a nylon o el alumide que es lo que vemos más habitualmente en otros mod y también el uso de pletina de cobre en vez de la pletina de plata que también encarece mucho el precio con todo ello se consigue rebajar mucho el precio final del producto y poner un mod artesanal al alcance de muchas más personas ya que el coste según ha dicho fabricante estará en el entorno de unos 70 euros que puede estar perfectamente por debajo de la mitad del coste normal de este tipo de dispositivo en el mercado vamos a hablar de unos puntos positivos y negativos de él vamos a empezar por los puntos negativos el primer punto negativo que encontramos en este mod es que el uso de pletinas de cobre hace que tenga un poco más de mantenimiento que los mod que encontramos habitualmente con pletinas de plata el cobre es un material que se ensucia más rápidamente que la plata y tendremos que tener un poco más de cuidado en el tema del mantenimiento retirar las pletinas más frecuentemente pero como os digo es una operación muy sencilla y que en cuestión de un minuto tenemos otra vez las pletinas totalmente impolutas pero es una cosa que tenéis que tener en cuenta el cobre tiene un poquito más de mantenimiento que la plata otra cosa que he echado en falta es algún sistema de fijación de la pletina la pletina va simplemente metida como hemos visto y no tiene ningún tipo de fijación entonces por ejemplo al ir a cambiar la batería o al ir a rellenar la botella es fácil que se nos salga hubiera echado en falta como digo algún sistema de fijación como una pestañita o una guía en el cuerpo del mod que hubiera hecho que la pletina estuviera un poquito más sólida con el cuerpo y no se saliera tan fácilmente no obstante cuando ponemos la batería y la botella queda muy fija y no da mayor problema pero bueno es una cosa que sí he echado en falta y el tercer y último punto en contra del mod es que al ser un mod 21700 tenemos una buena autonomía de batería pero como ya os he comentado la botella se me hace un poquito pequeña queda suficiente hueco como para haber utilizado quizá una botella de un poquito más de tamaño intentar subir a los 8 o 10 mililitros lo cual creo que hubiese sido más indicado para un botón feeder 21700 esta botellita no obstante es una botella que me ha gustado mucho es una botella que ya tengo muy probada y que se ha utilizado ya en otros muchos mod artesanos y funciona a la misma maravilla pero he echado en falta ese extra de capacidad en cuanto a los puntos positivos vamos a hablar primero de la construcción este material de nylon se nota distinto en tacto en mano pero sí es cierto que queda como más rígido como más resistente que el nylon al que estoy acostumbrado es un material que no transmite para nada escasa calidad y viene muy bien fabricado en cuanto a terminación por el fabricante hemos visto que lleva todo este patrón hexágono alrededor de todo el cuerpo lo cual hace que tenga buen agarre en mano es un mod que no se resbala nada no es demasiado grande como habéis visto es un poco más grande que una 21700 se sitúa en la media de cualquier otro box BF21700 y como os digo en cuanto a fabricación está muy bien me ha gustado mucho el detalle de que venga con todos los cantos traseros que vengan en ángulo los delanteros de la tapa no pero los traseros sí que es la zona donde se queda naturalmente la mano y hace que sea muy cómodo el haber rebajado estos filos y que no vengan vivos de manera que se hace más cómodo en mano viene muy bien también la sujeción de la tapa no se mueve nada en absoluto para ningún sitio una tapa que como hemos visto viene con 4 imanes 2 en la parte delantera y 2 que van a la batería y en general en cuanto a construcción no me ha dado ningún tipo de problema atomizadores hasta 25-26 milímetros sin que vuelen por ninguna parte del mod lo cual también hace que tenga buena integración y con baterías 21700 podamos mover atomizadores de mayor tamaño y en general ya os digo como en cuanto a fabricación como mod está muy bien fabricado creo que aquí el model ha hecho un buen trabajo otro punto positivo es que aunque se ha buscado abaratar el coste de fabricación en cuanto al material del cuerpo y las pletinas no se ha escatimado en cuanto al uso de un cabezal de buena calidad en este caso un SVF con baño de plata que es un cabezal ya bastante probado y que hemos visto montado en otros muchos mod de precios muy superiores así que creo que es un punto positivo el haber utilizado un cabezal de muy buena calidad otro punto positivo es las opciones de personalización en cuanto a la tapa y el pulsador como hemos visto el cuerpo viene en gris y en este caso lo tengo con tapa blanca y pulsador blanco pero también tenemos esta otra opción si nos gusta más todo de un color sólido de color más oscuro así que siempre se agradecen esas opciones de personalización y por último el uso al menos en este modelo de baterías 21700 yo particularmente ya a día de hoy con las baterías 21700 que hay en el mercado que sabemos que dan mucha potencia y mucha autonomía prefiero los mods de una única batería que sean 21700 aunque también vamos a tener la opción al parecer según me ha dicho el fabricante de un modelo 18650 imagino que con unas dimensiones inferiores así que creo que por ahí también vamos a dejar los puntos positivos vamos a pasar a probarlo que es una cosa que siempre a la gente le puede preocupar sobre todo por el uso del tema de las platinas de cobre tengo montado este Ayabusa, un single coil con una resistencia de 0.25 en Cantal nada muy exigente además tiene unas entradas de aire muy pequeñitas vamos a dar un par de caladas a ver que tal funciona en cuanto a salida de potencia el mod funciona muy bien y no voy a ser yo ahora quien nos venga a decir que el cobre tiene más conductividad que la plata todos sabemos que la plata es un poco más conductiva que el cobre pero la diferencia es mínima y rara vez se aprecia en tramos tan cortos de pletina siempre vamos a tener con la plata un pelín más de conductividad pero ya os digo que si hiciéramos unas mediciones entre plata y cobre que de hecho es un vídeo que tengo pendiente de hacer apenas encontraremos diferencias en tramos tan cortos de material como nos movemos en un BF el tramo más largo que tenemos es la L y la verdad es que es un tramo hablamos a lo mejor de 12 o 13 centímetros que además en este caso se usa una pletina de cobre más ancha que lo que haríamos normalmente en plata y la verdad os digo que la diferencia en cuanto a salida de potencia yo no la aprecio con respecto a otros mods similares con pletina de plata la potencia como os digo muy buena el cabezal ya también está muy probado con ese baño de plata y la verdad es que en cuanto a potencia no tiene nada que envidiarle a mods de mayor precio así que en definitiva y a modo de resumen un nuevo mod que llega al mercado como decimos un mercado que está muy saturado el de este tipo de dispositivos pero que llega con estos materiales distintos con los que han conseguido bajar el precio si estáis interesados en algún tipo de dispositivos de estas características y no os parecen demasiado caros o no os llega el dinero para un mod artesanal de mayor precio aquí tenéis una opción bastante más económica como decimos unos materiales más caseros que permiten una impresión más económica, ese uso de pletina de cobre que también abarata el precio y al final tenemos un producto que se sitúa en una franja de precio muy competitiva y en la que creo que no hay tantos competidores creo que ha sido una sabia decisión por parte del fabricante hacer esta bajada de precio y situarse en un margen de precios en el que no va a tener mucha competencia y como os digo en cuanto a prestaciones no está muy lejos de otro de mucho mayor precio así que nada más por el día de hoy deciros por supuesto que me lo ha enviado el fabricante MKMods así que dadle las gracias por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto The force is strong in my family The force is strong in my family The force is strong in my family ¡Suscríbete!